Bienvenidos a este nuevo Screencast de Geometría Dinámica. En este tercer capítulo vamos a ver cómo realizar cálculos con medidas en GeoGebra. Para ello, es necesario recordar algunas ideas que vimos en capítulos anteriores. Como por ejemplo la idea de que cada vez que hacemos construcciones, los objetos que se muestran en la vista gráfica, también se reflejan en la vista algebraica. Y la forma como se reflejan es básicamente como una lista de objetos en los que aparece su nombre igual a un determinado valor. Ese valor va a variar dependiendo del tipo de objeto. Con los triángulos vamos a ver sus áreas, con las circunferencias vamos a ver sus ecuaciones, de los segmentos vamos a ver sus longitudes, etc. Justamente estas representaciones corresponden a los elementos básicos de cualquier cálculo que realicemos en GeoGebra. Porque si escribimos una fórmula como B más C, lo que esencialmente vamos a generar es la suma de las longitudes de esos objetos. Y luego de eso, cuando modifiquemos los objetos de los que dependen, esas medidas se van a ir actualizando. Así como las medidas en la vista algebraica se van actualizando, si hacemos correctamente los cálculos con esas medidas, esos cálculos también se van a actualizar. Y ese es el principal alcance pedagógico que tiene un procesador geométrico. Porque en un entorno dinámico vamos a poder realizar mediciones y cálculos, luego modificar ciertos elementos de los que dependen esos y observar cómo esas medidas se actualizan. Pero hay ciertas medidas o ciertos cálculos que se van a mantener constantes y que justamente responden a alguna regularidad que es interesante en la geometría. Alguna propiedad que dice que ciertas pares de medidas son iguales puede generar un cálculo en el que veamos que esos dos números, a pesar de mover ciertos objetos de los que dependen, ambos números se van a ver siempre iguales. Por lo tanto, es una forma inductiva de ir verificando propiedades. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, consideremos una circunferencia en la que construimos una cuerda y construyamos la mediatriz o la simetral de esa cuerda. Lo que podemos observar es que pareciera que la simetral pasa por el centro. De hecho, si arrastramos alguno de los puntos sobre la circunferencia, la simetral se actualiza y pareciera siempre pasar por el centro. De manera que gráficamente estamos verificando que la simetral de una cuerda pasa por el centro. Pero si realmente nos queremos asegurar, tendríamos que realizar algún tipo de cálculo o medición. Por ejemplo, podríamos calcular la distancia del centro a esa recta. Y en ese caso, esta herramienta genera un texto que muestra que esa distancia siempre es cero. Por lo tanto, estamos verificando con un cierto cálculo esta propiedad que estamos articulando. O bien, podríamos simplemente proponerle a los estudiantes realizar esta construcción sin decirles en qué consiste y pedirles que ellos a partir de esto enuncien alguna propiedad o expliquen en sus palabras qué es lo que están observando y qué significa eso. Para los cálculos que podemos realizar con medidas, existen múltiples formas de hacerlo. Bueno, veamos algunas. Una primera forma como podemos observar medidas es en la vista algebraica. Y esas medidas usualmente las podemos observar, ya sea junto con todas las otras medidas de todos los otros objetos. Es decir, como un elemento de una gran lista de objetos. O bien, podemos tratar de aislarlas, como ocurre acá con este texto. Que si bien tenemos muchos objetos en la vista algebraica, tenemos solo un objeto auxiliar. Porque en realidad es la única medida que nos interesa verificar. Si alguna de estas medidas que tenemos acá nos interesa aislarla, para no confundirla con los demás y para tenerla presente, basta con ingresar a las propiedades de ese objeto y definirlo como objeto auxiliar. Y luego tenemos una lista especial, digamos, de las medidas o de los objetos que nos interesa observar, separado de todos los otros objetos que tenemos en la construcción. Pero también hay a veces cálculos que queremos desarrollar que son un tanto más elaborados. O bien, cálculos para los cuales no hay una herramienta específica definida. Y para eso vamos a utilizar fórmulas aprovechando los nombres de los objetos. Tomemos el clásico ejemplo de las medidas de los ángulos internos de un triángulo. Tenemos una herramienta que nos permite construir ya sea un ángulo cada vez o bien todos los ángulos de un polígono. Y en este caso nos interesa realizar algunos cálculos con esas medidas. O sea, la forma más simple de hacer esto es simplemente escribir alfa más beta más gama. Y aparece un nuevo ángulo que mide 180 y que es igual a alfa más beta más gama. Si modificamos este triángulo, todos sus ángulos se van actualizando según cómo movemos los vértices. Pero la suma se mantiene constante. Entonces nos interesaría quizás dejar sólo esa suma como un objeto auxiliar. Y así lo aislamos de todos los demás y observamos qué ocurre con la suma de las medidas de los ángulos internos cuando arrastramos un vértice. O bien, otra forma de escribir esto es como un texto que apareciera en pantalla. Por ejemplo, que dijera suma de los ángulos internos. Nótese que en esta fórmula tenemos una parte estática o constante, que es lo que aparece entre comillas. Ese texto no va a cambiar. Otra parte que es un cálculo que aparece entre paréntesis. Eso sí va a variar de la misma forma como el cálculo que realizamos recién. Y este más, en vez de ser una suma, como está entre medio de un texto y de una fórmula, en realidad es concatenar. Que es una noción muy propia de la programación. El más, cuando conecta elementos que no son, digamos, algebraicos, lo que hace es unir. Y eso genera un texto que aparece en pantalla, que tiene una parte estática y otra dinámica. En este caso, la parte dinámica se mantiene igual siempre como 180. Pero eso es por la propiedad específica que estamos articulando. En cambio, si hubiéramos utilizado la fórmula suma de, en vez de los ángulos, de dos ángulos. Alfa más beta. Esta, aquí sí se observa que hay una parte del texto que no cambia, que es la que estaba entre comillas. Y otra parte que sí cambia, que es la fórmula de la suma de dos ángulos. De manera que con esta, esta sintaxis, texto entre comillas, más fórmula entre paréntesis, vamos a poder situar en pantalla cualquier cálculo con una pequeña leyenda explicativa. Y esto sirve mucho para crear, digamos, exploraciones de propiedades geométricas. O bien, podríamos hacer algo muy similar. Ya sumamos las medidas de dos ángulos, que serían alfa y beta. Y podríamos construir el ángulo externo del otro vértice. ¿Cierto? El ángulo externo en C, sabemos que su medida es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes. Entonces, ya con esta exploración, podemos observar que los ángulos internos alfa y beta suman lo mismo que el ángulo externo epsilon, en este caso. ¿Cómo también podríamos simplemente borrar ese texto y dejar epsilon y delta como objetos auxiliares? Perdón. Ahora sí, epsilon y delta, siendo delta la suma de alfa y beta. En ese caso sí, tenemos también una exploración que es simple de organizar. Y esta lógica se ocupa en muchas propiedades de geometría. Simplemente vamos a escribir algunos cálculos y vamos a compararlo con algunas otras medidas. Y de ahí va a surgir alguna regularidad. En este caso, una regularidad que tiene que ver con todos los triángulos, con ángulos internos y ángulos externos. Otro método que sirve, que es un poco más rebuscado, pero puede ayudar si les complican estas fórmulas, es utilizar la hoja de cálculo. Y la hoja de cálculo no fue, me imagino, diseñada con este objetivo, pero son celdas en las que cada una podría contener una fórmula. Por lo tanto, podríamos olvidarnos de la vista algebraica y escribir en la hoja de cálculo ciertos objetos. Por ejemplo, escribir alfa más beta. Ahí aparece ya la suma. Y en otra celda podríamos escribir el valor del ángulo que era epsilon. Entonces, en vez de tener que dejar algunos objetos como auxiliares, simplemente miramos las celdas en donde escribimos las fórmulas. Todas son formas de llegar a la misma idea. Tomemos otro ejemplo. El clásico teorema de Pitágoras, que tiene que ver con un triángulo rectángulo. Y la forma más simple de construir un triángulo rectángulo es inscribirlo en una semicircunferencia. Y nos interesa construir... Aquí me equivoqué. Ahora sí. Ahora sí, este triángulo es rectángulo. Y queremos construir los cuadrados sobre los lados. Entonces, en este caso, sabemos que la suma de las áreas de dos polígonos es igual al área de un tercer polígono. Entonces, podríamos, ya sea, en la ventana de álgebra, dejar como auxiliar los cuadrados que están construidos sobre los catetos. Que son el polígono 2 y el polígono 4. Y además hacer el cálculo polígono 2 más polígono 4. Que genera este número. En realidad, lo que tenemos que hacer no es dejar esos cuadrados como auxiliares, En realidad, había que dejar el cuadrado sobre la hipotenusa y este cálculo como auxiliares. Ahí sí. Y entonces observamos que a medida que deformamos este triángulo rectángulo esa suma de áreas es igual al área del cuadrado sobre la hipotenusa. La misma idea podría haberse escrito en un texto suma de áreas de cuadrados sobre catetos escribimos el texto estático entre comillas la parte variable de la fórmula entre paréntesis ahí tenemos la suma de eso y otro texto que diga área de cuadrado sobre hipotenusa en ese caso es el polígono 3 y así tenemos un texto que nos permite comparar eso o bien en la hoja de cálculo escribimos en una celda polígono creo que es el polígono 2 más polígono 4 y en otra celda escribimos polígono 3 ¿sí? tres formas de llegar a lo mismo si sabemos qué queremos calcular y cómo con qué queremos compararlo cualquiera de estos tres métodos debería llevar a la misma idea pero hay una cuarta forma de hacer esto que es un poco más compleja pero nos ahorra trabajo y eso es algo muy común en los procesadores geométricos nos podemos ahorrar trabajo hacer construcciones a veces muy complejas con muy poco esfuerzo pero tenemos que pensar bien las cosas entonces se añade complejidad en las fórmulas pero se ahorra trabajo ¿cómo hacemos esto? tomemos la tomemos el caso de por ejemplo un polígono regular al que queremos calcularle la longitud de su apotema la forma como haríamos esto sería construir una circunferencia que pase por por ejemplo por 3D sus vértices construir el centro de esa circunferencia trazar una perpendicular por el centro a uno de los lados marcar el punto de intersección y luego trazar un segmento cuya medida es el apotema hay otras formas de hacerlo pero supongamos que esa es la forma como sabemos hacerlo hicimos varios pasos y luego finalmente el apotema es la longitud de j pero podríamos quizás escribir una fórmula que resuma todo eso que sería por ejemplo algo así como queremos encontrar el centro de una circunferencia que pasa por a por b y por c esta sería la definición de h y de ese centro queremos calcular la distancia a este segmento que sería el segmento a el resultado es el mismo solo que este cálculo k no depende de todo lo que construimos y si borramos la circunferencia el valor de k sigue apareciendo mientras que cuando borramos la circunferencia el valor de j que es el segmento que habíamos calculado desapareció porque dependía de todos los otros objetos entonces fíjense en esta fórmula estamos resumiendo una construcción como con las funciones lo tenemos que leer de adentro hacia afuera tenemos una circunferencia que pasa por abc de esa construimos su centro y de ese centro calculamos su distancia a el segmento a por lo tanto podríamos hacer algún tipo de cálculo por ejemplo podríamos calcular con el apotema la el área de un triángulo fundamental que sería tomamos toda esta fórmula a multiplicado por el apotema dividido por 2 y podemos escribir una fórmula que diga área triángulo fundamental si todo eso sin necesidad de contar con la circunferencia ni con el centro lo calculamos directamente con una sola fórmula de manera que estas fórmulas para realizar cálculos en general las ideas no son difíciles pero si uno se entrena un poquito y conoce algunos comandos o bien empieza a indagar un poco en los comandos porque estos comandos no es necesario sabérselos de memoria si uno hace doble clic en un objeto aparece ya el comando que lo define combinando ambas ideas podemos generar cálculos directamente y nos ahorramos construcciones ¿cuál es el foco de todo esto? explorar propiedades geométricas aprovechando los cálculos y haciendo algún tipo de comparaciones esto va ya sea para que el estudiante realice estas construcciones y saque algunos cálculos y saque conclusiones o bien para que nosotros diseñemos materiales que les permitan hacer esas exploraciones en ambos casos les voy a mostrar un par de ejemplos que apuntan a esa idea con propiedades geométricas que se estudian usualmente a nivel escolar vamos con el primer caso el llamado teorema de la altura que a veces se le denomina el teorema de Euclides y que tiene que ver con la relación que se genera con la razón en la que la altura de un triángulo rectángulo corta la hipotenusa para eso vamos a partir construyendo una semicircunferencia que como vimos recién es la forma más simple de construir un triángulo rectángulo si a B que es diámetro de la semicircunferencia y al mismo tiempo es la hipotenusa del triángulo trazamos la altura correspondiente a que pasa por C y lo que nos interesa ver es que ocurre con la altura de C respecto a AD y DB y una forma como podemos verificar esto es trazar todos los segmentos cuyas medidas nos interesa comparar ahora ya nosotros estamos diseñando esto ya sabemos en que dirección vamos sabemos que AD por DB es igual a DC al cuadrado por lo tanto como intencionamos esa exploración queremos por ejemplo generar un texto que diga AD por DB igual a justamente esas medidas AD por DB corresponde AD corresponde al segmento E que lo construimos E que lo construimos recién DB corresponde al segmento F que también lo acabamos de construir por lo tanto con eso tenemos el producto de ambas dos si no quisiéramos construirlo en realidad en vez de E podríamos poner distancia distancia de A de A a D y en vez de F podríamos poner distancia de D a B el resultado va a ser el mismo solo que esta segunda fórmula no depende de no depende de los segmentos E y F que construía al final pero nos vamos a quedar con la primera y también queremos eso compararlo con el cuadrado de la altura que construimos es decir altura no estamos ocupando la notación CD al cuadrado es igual a en este caso CD corresponde al segmento G G por G hay formas de lograr que este texto quede mejor escrito que con esa simbología pero no voy a entrar en eso todavía si entran a las propiedades del texto o lo editan van a encontrar formas de lograr que el superíndice aparezca correctamente y entonces tenemos esa comparación entre ambas ambas medidas y nos encontramos que son iguales es decir estamos viendo que en un triángulo rectángulo al trazar la altura correspondiente a la hipotenusa el cuadrado de la altura es igual al producto de las proyecciones de C digamos las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa que también es un buen ejercicio buscar formas textuales de expresar estas ideas entonces así tenemos la exploración del teorema de la altura les dejo propuesto el hacer la exploración del teorema del cateto que tiene que ver con la relación que existe entre estos catetos y estas proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa hay dos relaciones más que tienen que ver con todos estos segmentos que se calculan más o menos de la misma forma porque también corresponden a un cuadrado igual a un producto y de hecho otra interpretación geométrica que también es interesante de calcular estamos calculando el cuadrado de CD por lo tanto debe existir un cuadrado cuya área es igual a eso estamos calculando el producto de AD y DB por lo tanto debe existir un rectángulo cuya área es igual a eso por lo tanto además de la fórmula hay una representación geométrica de un cuadrado y de un rectángulo que tienen la misma área entonces también podríamos hacer una exploración que vaya más en esa comparación de áreas que en la comparación de simplemente de productos y otra exploración que también les voy a mostrar que puede ser bien interesante y que también tiene una componente especial es ver qué ocurre con los ángulos en la circunferencia un teorema que clásicamente se estudia consiste en comparar la medida de un ángulo central con un ángulo inscrito dado que ambos dos subtienden el mismo arco y ese es un detalle importante cuando subtienden el mismo arco entonces tenemos estos ángulos los vamos a medir vamos a medir el ángulo CAD y el ángulo CED lo que nos interesa ver es qué razón se da entre ambos ángulos que es algo tan simple como escribir yo voy a escribir razón dos puntos en este caso sería alfa dividido beta y vemos que la razón es igual a dos en realidad es un cálculo simple para lo que estamos viendo pero que tiene especial esta exploración en algunos casos falla alguien podría decir esto está mal construido y en parte tendría razón pero también dijimos que la razón entre las medidas de estos ángulos es igual a dos cuando subtienden el mismo arco y en este caso cuando falla esa relación ya no están subtendiendo el mismo arco por lo tanto esto también nos ayuda a darnos cuenta de que el cálculo no es infalible y también tenemos que razonar respecto a esas situaciones en las que esto falla por qué estaría fallando por lo tanto aquí hay una exploración que es interesante de realizar y generar algún tipo de discusión sobre por qué no siempre funciona el cálculo o qué condiciones se pierden cuando el cálculo falla en resumen estamos viendo que en la ventana de álgebra tenemos cálculos tenemos medidas y cálculos que podemos ya sea observar mezclados con todas las medidas de los otros objetos o bien aislar con objetos auxiliares podemos realizar cálculos ya sea con simples fórmulas que van a aparecer en la vista algebraica o unas fórmulas un poco más elaboradas que contienen textos y fórmulas que van a aparecer en la vista gráfica e incluso tenemos algunos cálculos que son las mismas fórmulas y que podríamos simplemente escribirlos en celdas de la hoja de cálculo en cualquiera de esos casos la exploración geométrica consiste en construir medir calcular y luego observar y el objetivo de este tipo de actividades sería sacar alguna conclusión respecto a esas relaciones que se mantienen invariantes cuando arrastramos algún punto entonces un buen ejercicio para practicar esto sería tomar cualquier texto de geometría y buscar propiedades y a partir de una propiedad de un enunciado diseñar una actividad de construcción que permita que los estudiantes la descubran podemos ya sea plantearlo en términos de que ellos construyen eso y verifican esa propiedad que ya sabían es decir ellos ven un enunciado e implementan una construcción para verificar eso o bien podríamos plantearlo en términos de que construyan a ciegas no saben con qué objetivo están construyendo y al observar estas relaciones puedan concluir esa propiedad que está detrás en cualquiera de los casos estamos utilizando las medidas y los cálculos para fomentar el descubrimiento o la verificación de propiedades bien vamos a quedar hasta aquí este fue el tercer capítulo de la screencast de geometría dinámica y les dejo recomendaba una sección del sitio web que tiene mucho que ver con estas ideas y que es la herramienta de guías interactivas pueden acceder aquí donde dice explorar guías todas estas guías que aparecen acá son esencialmente actividades de exploración construidas con esta misma idea nos vamos a encontrar con construcciones en las que hay un applet cierto una construcción de geogebra en una parte y en otra parte va a aparecer un texto que plantea ciertas preguntas para para intencionar esa exploración de manera que todas estas actividades que aparecen en las guías interactivas de geometría dinámica pueden tomarlas como ejemplos de actividades de exploración que se construyeron precisamente con la misma intención que yo les estaba planteando como en este caso en donde hay medidas de cuerdas que se están comparando en relación de ciertos arcos que se dan y también que se dan de 何 a Gracias por ver el video.